Hace pocos días la firma canadiense RIM, fabricante de los populares BlackBerry, dejó que se filtraran dos videos en los que se pone a fantasear sobre cómo funcionarán los smartphones y otros dispositivos móviles de aquí a unos años. Pues bien, disfrutemos de esta maravillosa visión del futuro. Según RIM, los teléfonos del mañana, si es que todavía los seguiremos llamando simplemente teléfonos, serán verdaderos asistentes personales para el trabajo y la diversión. Estos sofisticados gadgets tendrán un tamaño similar al actual, pero con un diseño casi perfectamente rectangular y pantallas que abarcarían toda la parte frontal del aparato. No obstante, la característica más atractiva de estos dispositivos será la tecnología que les permitirá realizar sorprendentes proyecciones sobre cualquier superficie plana en la que reposen. Convirtiendo una vulgar mesa en nuestra superficie de trabajo u ocio. Estas proyecciones serían básicamente expansiones del propio dispositivo, de tal modo que podremos interactuar de manera táctil con elementos como teclados y directorios, ya sin limitarnos al pequeño tamaño de la pantalla. Además, gracias a la tecnología NFC de intercambio inalámbrico de datos, el entorno estará totalmente integrado con nuestro smartphone, ya que por todos lados podremos encontrar ordenadores, pantallas y demás dispositivos que se conectarán con nuestro teléfono, que también estará comunicado con nuestra casa y hasta con nuestros electrodomésticos. Por otro lado, aquí también vemos más desarrollada la idea de convertir al teléfono inteligente en una nueva billetera virtual, ya que con él podremos identificarnos usándolo como una especie de photocheck o DNI electrónico. Y por supuesto, podremos pagar nuestros consumos a través de las tarjetas de crédito que estarán integradas al smartphone. Así también funciones como las videollamadas o la realidad aumentada para obtener información del entorno, serán cosas de todos los días gracias a los celulares del futuro. Cabe añadir finalmente que es muy interesante que una empresa como RIM, a la que muchos ya le pronostican su final, esté explorando el futuro con tanto ímpetu y optimismo. Y es que después de los alucinantes videos de Microsoft sobre cómo será nuestra rutina diaria de aquí a unos años, parece que las grandes firmas tecnológicas quieren convertir en tradición eso de producir films conceptuales en los que recrean el futuro no tan lejano. Y los fanáticos de la tecnología agradecemos esta costumbre.